¡Navidad en la granja! ¡Me encantan las navidades! ¿Cómo es la Navidad en la ciudad? Está todo lleno de adornos navideños. La gente sale de compras, canta bellancicos y en cada esquina hay un Papá Noel. ¡Hola, Samer! ¡Hola, Betty! ¡Samer! Me estaba contando cómo celebro la Navidad en la ciudad. ¿Por qué no sigues? Había una plata con un árbol enorme donde nos reuníamos a beber chocolate caliente y vivir el espíritu navideño. ¡Qué maravilla! Debes de extrañarlo. Sí. ¡Eh! Tengo una idea. ¿Por qué no lo hacemos aquí? ¿Hacer qué? Una gran celebración aquí, en el mercado, con un árbol lleno de adornos, pillancicos, chocolate caliente, con todo. ¿Lo dices en serio, Dad? ¡Sería maravilloso! ¡Atención, por favor! Samer acaba de darme una gran idea. Este año vamos a celebrar todos juntos la Nochebuena por todo lo alto aquí, en el mercado. ¡Sí! Pico, ¿puedes traernos el árbol más grande y más bonito que encuentres? Esta noche vamos a decorarlo. ¡Qué emocionante! En la Granja del Sol también sabemos celebrar las Navidades. ¡Estoy tan contenta! ¡Me voy a preparar los regalos! ¿Qué haces ahí? Todd me ha pedido que llevara al mercado el árbol más grande que encontrara. Pero no puedo cargarlo. ¡Nos vemos en el mercado! ¡Gracias! ¡Seas quien seas! ¿En algún sitio tiene que haber algo para Todd? ¿Qué buscas? ¡Busco un regalo para Todd! ¿Pero qué le regalas a alguien que tiene de todo? ¡Oh, oh, oh! ¡A menudo tengo el mismo problema! ¡Espera! ¿Qué es esto? ¿Un cepillo? ¡A Betty le encantará! ¡Y esto es perfecto para Pico! ¡Pero! ¿Quién lo ha traído? ¡No hay manera, es imposible! ¿Qué problema tienes? Estoy pintando estas bolas de Navidad para mis amigos, pero fíjate qué desastre. ¡Oh! 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 ¡Uy! ¡Quién ha sido! Oh, no. Me ha vuelto a caer. ¿Qué problema tienes? Se caen todos los adornos y... Espero que hoy sea un día especial para Summer. ¿No dices siempre que todos los problemas tienen solución? Tienes razón. Voy a hacer uno de mis inventos. Vuelvo enseguida. Ya lo tengo. La herramienta... Perfecta. ¡Hola, Summer! Ya he hecho galletas y Molly ha traído leche fresca para todos. ¡Oh, estupendo! Pero ahora no me apetece comer. Todavía no sé qué regalarle a Todd por Navidad. Seguro que se te ocurrirá alguna cosa. Tengo que ir a por mis cosas. Enseguida vuelvo. ¡Oh, leche y galletas recién hechas! Mi comida preferida. ¿Qué es lo que te preocupa? Oh, que todavía no tengo el regalo para Todd, mi mejor amigo. A veces lo que buscas lo tienes delante de tus ojos. Por cierto, ¿es tuya esta mochila? Sí. Ah, ¿dónde estaba? La acabo de encontrar allí. Bueno, gracias por la galleta. Toma, llévate unas cuantas. ¿Pero dónde estás? ¿Qué es esto? ¿Qué es? No lo sé. Acabo de encontrarlo en mi mochila. Parece algo hecho por Todd. Eso es. Ya casi está. ¡Perfecto! ¡Ha quedado genial! Aquí están vuestros regalos. Esto es para Betty y esto para Pico. ¿Una cama elástica? ¡Gracias, Summer! Y, Todd, esto es tuyo. ¡Oh, Summer! ¡Es precioso! Lo colocaré en la copa del árbol. ¡Fijaos! ¡Es mágico! ¡Y mirad! ¡También está nevando! ¡Feliz Navidad, granjeros felices! ¡Mirad! ¡Han sido las mejores Navidades de mi vida! Al final lo hemos conseguido con un poco de ayuda de Papá Noel. Ya solo queda una cosa por hacer. ¡Es la hora del baile de Navidad!